Nos dejan ver con mucha claridad, pues que le tienen miedo al ingeniero Silvano. Va a un informe y entonces mandas un boletín, ni siquiera fue una entrevista, un comentario. O sea, imagínate que le dedique el presidente de la Junta de Coordinación Política un boletín al exgobernador. ¡Qué poco nivel tiene! Es decir, tantas cosas que hay tan importantes de discutir en el Congreso, tantas cosas que pasan en Michoacán para que este señor ande mandando un boletín para hablar en contra del exgobernador. Y además, imagínate adelantarte a algo que ni siquiera el exgobernador ha tenido notificaciones de denuncias o de acusaciones y que todo ha sido un linchamiento mediático. O sea, ya que demuestran la incapacidad que tienen de sacar adelante Michoacán y que esa incapacidad la quieren disfrazar atacando al gobierno anterior y al titular. Eso es. Entonces, es miedo. No, no hay otra cosa. Yo lo dije aquí la otra vez, tiene un trastorno. ¿Cómo se le llama eso? Una fobia, un trastorno mental. Pues aquí lo dije la vez pasada. Toda su vida ha estado así con el ingeniero desde que yo lo conozco, desde chiquillo. Desde que yo lo conozco, toda su vida ha tenido un trastorno en contra del ingeniero Silvano. Pues ya, que se dedique a sus cosas el señor.